¡Vamos a estar bien! ¡Vamos a estar bien! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Por favor, avance! Estamos viviendo un momento terriblemente dramático, tenso, sobre todo de incertidumbre. ¿Se salvará Alesia Montalbán o no se salvará? La sangre infección se llama jarabe de maíz, aquí está, y esto se puede usar para postres, helados, para cualquier cosa de repostería. Es así, así de simple. ¡Por favor, es una emergencia! ¡Avance, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Avanza, Carlos! ¡Avanza, por favor! ¡Por favor, es una emergencia! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Avanza, por favor! ¡Avanza, por favor! ¡Avanza! ¡Avanza, que mi hija se...! ¡Por favor, es una emergencia! ¡Avanza, por favor! 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 ¡Avanza, Gracias por ver el video.